Tonto al que no entienda, cuento una leyenda Que una hembra gitana, cojuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía, el llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero, elijo primero que le engendres a él A quien su fin mola, para no estar sola, poco le iba a querer Luna quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises, y en vez de ese túnel, niño al vino de luna Marita tu estampa, este hijo es de un paio, y yo no, pero no cayó Luna quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Ah, 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 ah Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Y de muerte la hirió Luego se hizo al monte Con el niño en brazos Y allí le abandonó Luna quieres ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Con un niño de piel? Hijo de la luna Y en las noches que hayan La llena Será porque el niño Este de buenas Y si el niño llora Vengo ahora a la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Vengo ahora a la luna Para hacerle una cuna Para hacerle una cuna A la luna ¡Suscríbete al canal!